Hola, hola mis queridos Capricornios, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a tener la lectura para ustedes para la semana del 12 al 18 de abril 2020. Vamos a ver cómo va a estar ese corazoncito de nuestros Capricornios. Recuerden mis amores que esta lectura es de forma general, no es para nadie en específico, pero si te gusta le puedes dar like, dedita arriba, y si no te has suscrito al canal, recuerda que tienes que activar la campanita para que no te pierdan los próximos videos. También puedes compartir las lecturas con tus amistades y, por supuesto, ¿qué más? Déjenme sus comentarios, si les recién la lectura. Vamos a ver qué tenemos para la semana del 12 al 18 de abril 2020 para Capricornio. Finanzas y trabajo, muy de Capricornio, ¿ok? Dice, su vida amorosa pasa en este momento por problemas financieros. Vamos a ver qué pasa con nuestros Capricornios. Dice, déjalo estar, deje que la situación prosiga hasta el fin, ¿ok? No te desespere, no te apure, no tomes decisiones precipitadas. Espera un poquito más a ver qué es lo que va a pasar con esta persona. Ok, vamos a sacar una carta de Los Ángeles. Vamos a sacar un consejo de Los Ángeles para Capricornio, para el final de la lectura. Capricornio, vamos a ver qué te aconsejan Los Ángeles al final de la lectura. Y vamos ahora a hacer la lectura para ustedes, para la semana de abril 12 a abril 18 de abril 2020, para Capricornio. Vamos allá. Ok, Capricornio. Vamos a sacar estas veces que salieron acá. Ok, vamos a ver. A ver, Capricornio. ¿Qué tenemos para ti? Ok, Capricornio. Ok, ok. Ok. Una combinación. Ok. Ok, vamos allá. Capricornio, como siempre, lecturas interesantes. Vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos acá. Tenemos aquí, tu situación y tu momento, estás en una situación de, yo te diría, de, estás en una relación, te voy a decir, estás en una relación con esta persona creativa. Estás en esta persona, te diría, esta persona fuerte, esta persona querida, ok. Esta persona, esta persona independiente, pero al mismo tiempo, estoy viendo acá en esta carta, mi querido Capricornio, estoy viendo un divorcio, podría ser un divorcio en tu vida. Vamos a ver de qué se trata. Aquí te estoy viendo, estoy viendo que te complementa, por supuesto. Te complementa, te complementa, esta persona próspera, eres esta persona próspera, eres esta persona iluminada, con muchos recursos, con mucha buena finanza, ok. Eres una persona, una persona sólida, práctica, una persona líder, un buen inversionista, ok. Aquí veo, que lo mejor que puedes esperar, veo, te veo ese plano de, de éstasis y aburrimiento, te veo como que buscando algo más allá de lo que tienes, el plano amoroso. Y te veo como que tienes alguien al frente que esta persona, como decir, lo tienes todo al frente y no eres capaz de visualizar eso que tienes enfrente, mi querido Capricornio. Capricornio, ok. Sin embargo, la fundación de tu lectura es fluidez. Veo que todo va a estar fluyendo, veo que todo va a estar, yo te diría, todas tus emociones, toda la parte espiritual, el trabajo, los sentimientos, todo, la familia, todo va a estar fluyendo. Veo mucha, veo mucha alegría en ese, veo mucha alegría en ese, veo mucha alegría en un amor que no sé si es, no creo que sea la persona esta que está contigo en este momento, pero sí veo fluidez en el amor y afecto, ok. En el pasado, en tu pasado, en tu pasado estabas planeando un viaje, estuviste planeando un viaje, ok. Y sin embargo, veo como que al mismo tiempo te veo como que expandiéndote, expandiendo el negocio, expandiéndote en lo que viene siendo el comercio. Te veo como que es un viaje de negocio, un viaje de expansión, un viaje de lo que viene siendo la parte financiera. Esto fue en tu pasado, estuviste, tuviste muchos viajes, tuviste mucho, muchas cosas buenas, se te dieron muchas cosas buenas, todo fluyó mucho, mucho acople con tu team de trabajo. Y, pero te veo en el futuro, te veo en tu futuro cercano, te veo, te veo como portadora o portador de un mensaje o recibiendo algún tipo de mensaje, de un mensaje creativo, un mensaje un poco impulsivo, ok. Te veo en este mensaje, y este mensaje podría ser, si viene de alguien más, yo te podría decir que vendría de Aries Leo Sagitario para ti, mi querido Capricornio. Pero, esta persona eres tú, esta persona te veo en el modo de Virgo, te veo en el modo de, estás en ese, en el modo de análisis, ok. Te veo como que analizándolo todo, te veo como que tomándote el tiempo de, de buscar esa claridad que necesitas en tu, me parece muy bien, en tus ideas. Te veo como buscando un poquito en la parte espiritual, como que estás necesitando esa claridad mental y esa, esa conexión contigo mismo y contigo mismo, mi querido Capricornio. En tu entorno está esta persona, persona adulta, esta persona que es una imagen, es como una persona paterna, esta persona va a estar en tu vida asesorándote, es una persona muy creativa pero muy apasionada, una persona de mucho respeto, ok. Es una persona que te va a ayudar a poner orden, a poner, te va a ayudar a poner los límites que tú necesitas poner en tu vida, mi querido Capricornio, ok. Estás como, esta persona es una persona respetable, es una persona estratégica, una persona que, que, que le gusta mucho la planificación y esta persona te va a estar ayudando en eso. Ok, aquí veo que va a estar, aquí te sale la carta de los enamorados, que estos pueden ser tus deseos y miedos. Tus deseos en este caso serían que estás buscando a alguien, estás buscando a alguien. Estás buscando ese amor verdadero, esa persona que tú realmente estás anhelando. Estás buscando ese complemento, estás, siento como que estás lista, listo para dar ese paso, para, para abrir tu corazón a una persona. Estás lista y listo para vivir ese, ese idilio, esa pasión, esa, esa, estás como eufórica, eufórico y lo que quieres es esa, que quieres es esa actividad, que eres adrenalina, ok, mi querido Capricornio, vamos a ver con quién, con quién, vamos a ver Capricornio, vamos a ver, está diciendo que sí. Ok, está diciendo, deja estar a esta persona, esta persona podría ser, esta persona podría ser de Aries Leo Sagitario, ok, esta persona podría ser de Aries Leo Sagitario, esta persona haciendo planes contigo y tú planes con él, con ella o con él, ok. Vemos aquí también a la templanza que te salió al mismo tiempo y aquí te está diciendo que te veo haciendo negociaciones, te veo buscando el equilibrio, te veo, te diría como buscando esa armonía, ese control, esa moderación con esta nueva persona, ok. Me parece porque esa persona de los signos de Aries Leo Sagitario, una persona de fuego, así que podría haber mucha, 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 mucha pasión ahí en esa relación si se diera. Y sí, con efecto, estoy viendo que esta, esa relación, esa relación se va a mover hacia adelante, esa relación se va a mover y esa relación va a, por lo menos lo van a intentar, lo van a, van a dar un paso extra y van a, van a darse la oportunidad, van a darse la oportunidad ahora mismo. Te está diciendo que sí, que vas a estar, vas a estar en ese modo de, de una, de algo nuevo, vas a estar en ese modo de algo nuevo, vas a estar en ese modo de conocer a alguien, de quieres enamorarte, quieres vivirlo, estás en ese modo capricornio y es como que necesitas hacer, hacer algo diferente y estoy viendo que lo vas a hacer y lo vas a lograr y lo vas a, hasta, te lo vas a disfrutar por el momento, ¿ok? So, vamos a ver entonces, esto aquí ya está viendo que, está viendo aquí que esto de las finanzas, aquí viene, aquí está viendo que acá, las finanzas de trabajo, esto es con tu relación que desafortunadamente va a terminar tu relación y te está diciendo que lo dejes hasta el final para ver qué pasa, pero al final no, no va a pasar nada con esta persona, vas a dar otro paso con alguien más. Ok, ¿qué te aconsejan los ángeles? Los ángeles te dicen, te hallas en el final de un ciclo de tu vida, invoca a tus ángeles para que se, para que te consuelen y guíen hacia el próximo paso que debes dar. Te espera la felicidad. So, te estoy diciendo que te hallas en el final de un ciclo de tu vida, te hallas en este final desafortunadamente y vas a empezar, te espera la felicidad, te espera la felicidad con esta persona de los signos de, de los signos de Aries Leo Sagitario. Ok, mi querido Capricornio, ¿vas a ser feliz? Pues yo también, ¿por qué no? ¿Qué te puedo decir? Te mando todas mis buenas vibras, que todo te salga muy bien, que todo sea para bien, te mando mis bendiciones y espero que si te resuena la lectura, me dejes saber y me dejes tus comentarios, bendiciones de tus gitanas y nos vemos en el próximo video. Chao.